¡Adiós! ¿Sí crees que sea buena idea que hable yo con la esposa de Agustín? Tú eres la psicóloga, ¿no? Además, tenemos más posibilidades de que se sincere con una mujer, ¿no crees? Ay, que no sé, Agustín, es mi mejor custodio. ¿Vas a decirme por qué estoy aquí? Señorita Roxana Rodiles, ayer no tuve el gusto de presentarme. Soy el capitán Alejandro Ferrer. Discúlpeme. Aquí hay algo que quiero que vea. Esta es la copia de una cuenta que usted abrió en el Banco Mediterráneo de París por cinco millones de euros. Esta otra la vio quince días después, en Zurich, por más de seis millones de euros. Ahora le pregunto, ¿me va a negar que es usted la de esta fotografía? ¿Y que estas no son sus huellas? No voy a responder nada hasta que venga un abogado. Escúcheme muy bien. Aquí, en este momento, yo soy su abogado, su fiscal, el policía bueno y el objetivo. Si quiere, hasta su sacerdote. Si no me dice dónde está Montalvo, yo le juro que no va a volver a ver la luz del día en mucho tiempo. Yo no sé dónde está. Yo estaba en la habitación y de pronto ustedes llegaron. No sé dónde está Federico. ¿Quién le avisó a Montalvo que íbamos por él? No sé de qué me está hablando. Yo... Yo solo soy su novia. Yo solo soy su novia. Escúchelo bien. O hablas por las buenas. O hablas por las malas. ¿Dónde está Montalvo? ¿Y qué hacías con todo ese dinero? ¡Habla! Yo solo hice lo que Federico me pidió. ¡No! ¡No! Agustín siempre ha sido marido ejemplar. Nunca ha tenido una sola queja sobre su trabajo. Señora Bermejo, nosotros sabemos que usted levantó una denuncia por maltrato en contra de su marido. No, eso fue solo una... una confusión. Nosotros solo tuvimos una discusión como cualquier otro matrimonio. No. Entonces, ¿por qué la denuncia? Licenciado, ¿por qué no me espero un momentito en el auto? Me gustaría hablar a solas con Gloria. Si me lo permites. Gloria, ¿qué tal va tu relación con Agustín? Yo solo hice lo que él me pidió. ¿Por qué no iba a creerle? ¿Cómo iba a saber que estaba mal si... si Federico es el vicepresidente del Banco del Atlántico Mexicano? Y también es el operador financiero del Cártel Mil Cumbres. Lavando dinero en Estados Unidos y Europa. ¿O a poco eso no lo sabía? ¿Qué c... es eso? Esta mujer sabe más de lo que nos está contando. Es una escuencla que tiene la cabeza llena de mierda, que está desnumbrada por el dinero. Quiero que la devuelvas inmediatamente con el Ministerio Público. Y eso es una orden. No puedes someterla de esa manera. No lo puedo permitir. Es más, debería meterte al calabozo. Tú sabes que puedo hacerlo. Me valen madres que seas como mi hijo. ¡Dale! 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 ¿Tú de verdad crees que un hombre tan inteligente y poderoso como Montalvo le daría esas cantidades de dinero a una niña tontita? Tú lo decides o la dejamos ir y con ella se va nuestra esperanza de poder encontrar a quien tanto joder en este país. O le apretamos un poco más y damos con ellos. Ella solamente firmaba. quien mueve realmente el dinero es él y la joder. Pero tus métodos se vuelven cada vez más terribles y condenables. Yo te prometo que no le voy a poner una mano encima de nuevo. Ten cuidado, Alejandro. Lo vaya a hacer que por hacer el bien te vayas a convertir en uno de los que persigues. Las reglas, las leyes, se hicieron para sernos mejor persona. No, mientras sean ellos los primeros en violarlas. Entrégala al Ministerio Público mañana por la mañana. Todo bien? Follow me. Adiós. 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 Gracias por ver el video.